¡Neurosis y ánimo! Episodio número 37. Vámonos con la famosísima cortinilla de intro. Eso significa que nos quedan 63 episodios en total de neurosis y ánimo. Neurosis y ánimo. Neurosis y ánimo. Neurosis y ánimo. Saludo a toda la tropa que nos sigue apoyando, nos sigue mandando saludos. La tropa estuvo preguntando por el episodio 35. YouTube lo volvió a bajar. Recortamos la parte en la que prende un fuego artificial. Recortamos la parte en la que un niño boxea contra un perro por decisión propia del niño. Y el perro se lo regresa bastante bien. Recortamos que otra parte. No sé, le corté todo lo que pensé que estaba en contra de las normas de YouTube. Pero YouTube ya me dijo como, bájale de huevos. Entonces, vamos a bajar de huevos. Honestamente no entiendo bien por qué. Porque hay contenido muchísimo más violento en YouTube. Está Box Ranchero, por ejemplo. O hay un montón de peleas, ¿no? Hay un chingo de peleas y densos, ¿no? O sea, están las del... ¿Cómo se llama el vato que se pelea en la calle? Que lo metieron a la UFC y lo sacaron en el chingo. Ah, uno negro. Ajá, uno grandote, 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 grandote. ¿Cómo? Kimbo. El Kimbo. Están las peleas de Kimbo. Sí. Gente desangrándose. Ay, pero no prendas una pinche artificial para decir feliz año. Porque no. Estás en contra de las normas, bro. Estás en contra de las normas de YouTube. Y Box Ranchero es... Estamos hablando ahorita de Box Ranchero. Pero tú lo topas, ¿no? La chole que se mete al ring en medio de la nada en Chuapam, Goaxaca. Y se agarran. Y se agarra, hombre, pero está cayendo de borracha. Sí. Diecisiete millones de views. Y el algoritmo de YouTube como... Está bien, sí. Tiene ochenta mil likes. ¿Por qué lo voy a bajar? Como cuando Logan Paul subió el video del bosque suicida en Japón. Y picó a un güey que se había suicidado que estaba... Paz, descansa, persona. No sé quién sea. Pero una persona que se había suicidado lo pica. Está el cadáver flotando en un río y lo pica. Cosa que se hizo muy viral. Pero había entrado a tendencias de YouTube. YouTube estaba como... Ay, sí, le gusta el contenido. Claro que sí. Todo bien. Vengan a ver esto. Vengan a ver esto. Contenido de calidad. Este año en Eurovisáimo se va a tapar más el culo. El algoritmo de Mariano ya cambió todo. Porque Mariano no quiso perder la sección. Mariano dijo, vamos, voy a cambiar mi algoritmo. Si YouTube lo requiere, yo voy a cambiar el algoritmo de Mariano. Entonces, el algoritmo de Mariano, ya lo verán a lo largo de este programa, ha cambiado para bien. Ahora Mariano manda videos de perritos. De hecho, Mariano ya cambió. De hecho, Mariano... Ya cambió Mariano. Pero bueno, bienvenida a toda la tropa. Gracias por estarnos apoyando. Escucha esta frase de Kevin Carle. Un compositor del norte. ¿Qué onda con esa olita norteña? Se están pasando de verga. Se están pasando de verga. Están haciéndolo muy bien. Son una bola de morros del norte y todos son fantásticos. Ed Maverick, Daniel Kiend, Romedarios Mágicos, que estuvo en el episodio del domingo. Kevin Carle, Bratti, no sé de dónde sea, pero es como de esa... De esa ondita. De esa ondita. Bueno, ya siendo dos más famosones, que también el norte nos está dando. Pero está el alemán. Pero está el sing-song. Que ahora, me dices famosones y el Kevin Carle genera bastantes millones de views en YouTube. Sí, sí, sí. Pero digo, para la gente que vaya a visitar a estos nuevos talentitos, bueno, no tan nuevos, que no han llegado aquí. No han llegado, es eso. Es como cuando nosotros empezamos a hacer stand-up comedy en Ciudad de México y pues tomaba tiempo que nos conocían en el norte. Pues así estos güeyes empezaban en el norte y acá nosotros, chilangos nuevos, ruco de 30 años. Estamos desaprovechándolos. ¿Qué onda con estos chavos? ¿Qué onda con estos chavos? Los descubrí ahorita. Y así como, lleva dos años siendo una celebridad Kevin Carle. Ok, yo lo descubrí ahorita. Cosa que me cagó cuando, ahora que estuve triste porque se murió MF Doom. Ajá. Lo descubrí este año. Me marcó este año. Y lo dije en el episodio pasado porque chingo de gente diciendo, este idiota, ¿qué se cree, güey? Lo descubriste este año, pinche post. Te vale verga, ¿no, güey? Me hizo feliz, me marcó. Claro. Vale madre si lo descubrí hace cinco años o lo descubrí hace dos meses. Si algo me marcó en el mensaje artístico que tiene, no importa, disfrútalo. Esa está chida, ¿eh? Está chida, te salió bien. Sí. Esa te salió bien. Había un... La sentí. Un tuit de Chumel que decía, cuando salió la película de Queen, de que, ¡ay, nomás te gustó este! No la vi, la verdad ni me gustó, pero como criticaban mucho a la gente, así como que, ¡ay, apenas descubriste a Queen y ahora por eso lo estás poniendo y apenas lo descubriste y por eso te gustó! ¿Y? Te vale verga, ¿no? Malo que no lo hubiera descubierto. Sí, güey, malo que no lo hubiera descubierto. Primero están quejando de que los morros... Ah, es que los morros escuchan pura mierda. Sabe una película de rock. Los morritos empiezan a escuchar eso. Fitch moros estúpidos, güey. ¿Por qué están escuchando eso? No importa. Disfruta. Me encantó esta frase de la canción San Lucas. Grita y ponte ya a vivir que todo va a salir mejor si es capaz de vivir allá llorando siempre en tu habitación. Ah, en pocas palabras sal que hay un mundo esperándote. Sal que hay un mundo esperándote. Bueno, no salgas porque estamos en el semáforo rojo. Pero vivir la vida no es básicamente salir, ¿no? Y además están tus cercanos. A menos que estés haciendo una mega cuarentena, siempre van a estar tus cercanos. Sí, pero o sea, es como deja de estar llorando en tu cuarto y échale un phone a alguien, a car, aliviánate, güey. Ya lo hemos dicho aquí. Es muy importante. Me escribió ayer una fan que me dijo ¡Ay, un shoutout a los fans! A los fans. A los fans. ¿Cómo podemos hacer lenguaje inclusivo sin usar la E? Porque me gusta el mensaje inclusivo. Desde Morri yo decía ¿Por qué acaban de decir vayamos, que vayamos, que vayamos de eso? ¿Por qué hacemos lo que vayamos? ¿Por qué acaban de decir vengan todos si no había cinco Morri y hace un niño? Me acuerdo que desde la primera yo decía como ¿Qué tal que por promedio dicen todas? Y Richie o algo así. Sí, sí. ¿No? Ya sabes, yo siempre rodeado de amigas. Pero todes suena como el perro Bermúdez. Así como todes. Entonces, si se les ocurre alguna otra manera de hacer mensaje inclusivo, este, perdón, eh, eh, lenguaje inclusivo que no sea todes. Aquí estamos abiertos a propuestas. No descartamos el mensaje inclusivo porque ya no mames, lo hemos dicho aquí. Si no avanzas, te conviertes en un puto dinosaurio, güey. Claro. Si te pones a ¿Neta? ¿Van a escribir TEDx con X, güey? Sí, idiota. Y así va a ser ahora. Entonces tienes de dos. O estarte quejando hasta el puto día que te mueras y que todos digan ay, este güey, no deja de quejarse, güey. Ese anciano, güey. Está perdiendo su era. O te adaptas. Y punto. Te adaptas. O te vuelves un anciano de esos enojones ya que piensan que tienes razón. Es que en eso te estás convirtiendo. Ay, güey. Apenas descubriste a la MF2, madre mía, desde los noventa está activo. Ya te volviste esa persona, güey. Te vale madres. ¿Por qué me hace feliz? Exacto. Ay, 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 ay. ¿Sabías que esto no le gusta? A PETA no le gusta esto. PETA es la organización que protege animales. No Pira, el de los Juegos del Hambre. ¿Qué significan las siglas de PETA? PETA, eh, personas por el trato ético a los animales. Me estaba contando un primo, un shout out a mi primo, que él estudia como este tema de aviación, etcétera. Entonces me decía que para probar turbinas de aviones, ha habido accidentes de aviones porque se meten pájaros a turbinas. Eso es una realidad. Hay aeropuertos, va a sonar muy loco lo que voy a decir, pero hay aeropuertos que tienen halcones o albatroces. Que están acá chacaleando. Que están acá al tiro y para matar pájaros que se puedan meter al aeropuerto porque te puedes matar a toda la tripulación de un vuelo. Entonces, me contaba mi primo, si esto no es cierto, avienten ahí un comento diciendo, tu primo es un chorero, pero que muchas pruebas de turbinas las hacen pues literalmente agarrando un pájaro. El Alex ya dice como, güey, lo más que han matado los humanos son pollos, güey. Lo más que han matado así de que generaciones enteras me decía, tenía un tuit que decía como que los pollos se van a decir como, oigan ya güey, ya maten otra vez, güey, ya agárrenla contra otra vez, güey, ya pudimos muchos pollos. Y acá los pajaritos, los, los, ¿cómo se llaman? Los periquitos australianos bien verga acá, Juanita. ¡Ay, qué ave tan bella! Como ayer estaba viendo un, como, documental sobre el Correcaminos, como para ver qué tan, que corren a 30 kilómetros por hora, y sale que el Correcaminos dice, corre tanto, tiene un músculo tan cabrón el Correcaminos, que dicen, para comérselo hay que hervirlo de dos a tres veces porque la carne es muy dura, tiene un animal musculoso. O qué tal que no, sí, qué tal que lo dejas correr en paz, o sea, ¿quién es el monstruo que dice, me voy a chingar en Correcaminos? Soy un hombre de retos. Primero tengo que alcanzar a un hijo de puta que arranca de cero a 30 kilómetros por hora en putiza, o sea, ¿en qué lo persigues, güey, en un patín del diablo eléctrico, carajo? Ya que lo alcanzas al pobre animal que está en medio de la nada, es precioso, güey, con una plumita así. Y ya que la agarras y tú estás, traigo un Correcaminos, hay que ponerlo a hervir tres veces, qué tal que pedimos por rápido unos pinches caldos de pollo y ya, güey. Fue el hambre, Ya sé, déjame, tomo el agua, güey. tienen que probar esos taquitos de Correcaminos, no mames, güey, sirven una sopa de lentejas, está más rica. Esa gente cagó quiere comer cosas distintas. Ajá. Uy, ¿ya probaste el pito de rana? ¿Para qué? Es que, si hay gente que come pito de animales. Sí, o las ubres de las vacas. Guácala, güey. Ese sí es muy común. Sí, sí es común. Y que sabe rica, yo no me he atrevido, pero... Pues Ro acaba de declarar que la teta de una vaca es rica. No la ha probado, pero es rica. Mucha gente así me ha dicho a mí que es muy rica. ¿Sabes qué decir rico? Los tacos de canasta. Estaba viendo la edición pasada de Masterchef. No se pierdan, Masterfans. Salió ayer el último episodio, que de hecho hace referencia a ese episodio. Los pueden hacer tacos de canasta. Todo Masterchef, ves a los chefs decirle, la cagaste en esto, la cagaste en esto, no me gustó tu platillo. Por primera vez veo que se me hizo agua la boca porque soy un marrano. A todos les gustó. A todos les gustaban los tacos de canasta. Todos dijeron, está delicioso el taco de canasta. Claro, porque es una fórmula fácil y es deliciosa. Siempre le dicen a los güeyes que se estén reinventando y de repente uno se reinventan y, hey, a ver, cuando les pedimos tacos de canasta, queremos tacos de canasta. ¿Por qué me haces un pipián? ¿Quién te entiende? Ajá. Juez de Masterchef, me estás pidiendo que me reinvente y a la hora de los tacos de canasta, hey, no te metes con los tacos de canasta, güey. Pero son lo mejor que existe. Les voy a decir porque se pueden comer tibios, se pueden comer en la mañana, se pueden comer en la tarde, se pueden comer en la noche. O los enfrías y así los puedes mantener ahí dos, tres días y después los calientas y sigues saliendo con su misma grasita. Uy, oh, mames, son los mejores tacos. Soy un hombre de gustos sencillos. Soy un hombre de gustos muy sencillos. Ey, ¿Cómo me das feliz? Vamos con unos tacos de canasta, güey. Ah, por cierto, es de que me acuerdo tú me debes una canasta de tacos de canasta, ¿Por qué te debo una canasta? No me acuerdo que apostamos un día y me debes. Bueno, en el próximo Nervis Ánimo habrá tacos de canasta. El problema es que de grabar con comida es que en ñam ñam, que ahorita ñam ñam va a estar pasado un rato, en ñam ñam, por obvias razones, puedes comer y esa parte se edita, o sea, se secuencia. Si estás haciendo un podcast, estás como ñam ñam ñam, cuéntame tantito que me lo estoy pasando. Como les decía, son deliciosos. Sí, y aparte que te encanta comer a ti sustancioso, hermano. Si no, si no, qué chiste, ya si le vas a entrar al taco de canasta. Exacto, sí. Ay, al cafecito. Hay chistes que llegan muy lejos. ¿Te acuerdas cuando la gente le mandaba a chingar a su madre a Led Maverick? Eche compositor talentoso, sacó su primer disco creo que a los 16, empezó como a los 17 led, ¿no? Es súper morro, no sé cuántas veces tengo ahorita, pero está súper morro el güey. Una voz poderosísima, hace mucho yo, y mándenme a la fregar a los que no estén de acuerdo, pero hace mucho yo no escuchaba un compositor mexicano que escribiera así de bonito y real con lo que se pueda adaptar la juventud, ¿no? De que al chile moría por verte. Y que se vea músico, güey, si me tienes acá tocando su guitarrita y dándole. Sí, guapo, como un Johnny Cash moderno mexicano. Metiéndole, güey. Mames, no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar. Como esto, o sea, hablando, hablando, ahora sí que hablando como la chaviza, ¿no? Hablándole a los chavos, como ese maestro que, o conferencista que iba a la escuela a dar una plática y, a ver, yo les voy a hablar con la mera verdad, ¿eh? Sin pelos en la lengua, sin mafufadas. Ahora sí, como dicen ustedes, sin pedos. Yo vengo a estar a su nivel. Vengo a estar a su nivel, chavos, ¿eh? Somos iguales. Yo estoy aquí, yo tengo más conocimiento. Yo estoy aquí por gusto, no por necesidad, chavos. ¿Eh? Pásame tu chicle, por favor. Pero después era el que llegaba y decía, no se pasen de verga. Sí. Sí, sí, ay, 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 bájenle, soy compa, pero tampoco se pasen de verga. Sí, el whatever tu morro tenía un video verguísima de eso, que te presentabas el primer día de clases y así de que, ah, Constantino, el del buen Tino, te vería el nuestro. Es ya que a la semana de que, ¿y este pendejo quién es? No se acuerda, profe, soy Tino, el del buen Tino. Salte, salte el salón. Un video viejísimo del whatever. Hay un shout out al whatever. Que al whatever le bajan también sus TikToks, ¿no? Así como a mí me bajan videos de YouTube. Lo que iba es, hay momentos que un chiste llega demasiado lejos. El chiste de Ed Maverick en el que todo el mundo le decía que chinga a su madre Ed Maverick y que Ed Maverick no acabó la prepa y su puta madre llegó lejos. Ed brincó un rato a ese mame porque estaba divertido. Lo mismo pasó hace años en Twitter cuando el reconocidísimo y un periodista nacional de altura, estoy hablando con sarcasmo porque luego no lo entienden, el señor Cayo de Hacha, se puso a decir que la mamá de otro tuitero, de Rube, era una P-U-T-A a diestra y siniestra y era Twitter en ese entonces entonces nos subimos al mame un tiempo y Rube se subió al mame un tiempo y después de un rato Rube dijo oigan ya, ¿no? Sí, es un chiste. Pasó lo mismo con Ed Maverick y que Ed Maverick dijo oigan ya, ¿no? Y fue el día que cerró sus redes y la gente dijo como ah no mames, ah no, Ed Maverick sí tiene sentimientos. Claro, es un humano y lo está haciendo cagada. Les quiero pedir ya que se termine un mame por la gente con la que trabajo, por mi familia, por mí. No me meto cocaína. Ya, que pare ese chiste, ¿ok? Empezó como una broma, la sigues, ajá, huele mesas, etcétera, se acabó para mí ese pinche chiste. No se me hace decente ni para mí, ni para mi familia, ni para el equipo con el que trabajo que estén inventando eso. El otro día estaba un cabrón en mi casa y algo mencionaron sobre como ay, ¿qué estás? Y el güey me hace como ajá, ajá, ¿verdad? No, cabrón, no, no. ¿Y si me ves temblar? Es porque tomo un medicamento que se llama Lexapro. Googleen para qué sirve, ¿ok? Si ven que me tiembla mi manita, es porque tengo que tomar un medicamento. Punto. Soy una persona feliz, estoy contenta, me encanta hacer mi programa, me emociona hacer mi programa, me gusta tomar café para que fluyan mis ideas, entonces, si me van a culpar de estarme drogando para darles un contenido, que sea que tomo café, pero me tiene hasta la madre ese tema de le tiembla la mano, tiene ojera, está despeinado, porque fue un año de la chingada y la anterior para todos y este que digamos no está comenzando muy bien y uno te para y pone el mejor ánimo y pone su mejor cara y sonríe para brindar este contenido a ustedes o estar presente en Instagram y no se vale que por el chiste de X o Y persona que ya llegó demasiado lejos, que ya se hizo demasiadas veces, la gente esté pensando que yo consumo cocaína, no es así y les quiero decir de este lado que ese chiste ya me cagó la madre, que se inventen uno nuevo, wey, nada más dejen de meterse con el puto tema de la cocaína porque no lo hago, ok, y me tiene hasta la madre, ya empezó a afectar personas a mi alrededor que me preguntan eso y no está bien, si tengo ojeras es porque tengo ojeras, punto, mi abuelo tenía ojeras, aquí una foto de él, descansa en paz, mi mamá se tuvo que operar para quitarse las bolsas de los ojos porque tenía ojeras, está en mí, ok, ¿cómo vas? No, está muy bien, está muy bien, es nuestro espacio, a la próxima ya no voy a ser tan amable porque, o sea, ya empiezo a ver comentarios, fui a casa de Fran a escribir Querétaro en el espacio, estamos trabajando en un filme que se llama Querétaro en el espacio, poco a poco, estas cosas son muy a largo plazo, me puse unos pants y una sudadera y me metí al foro pensando que solo iba a escribir y Fran nos dice, ¿saben qué? Pásense a, y vamos a hacer un, el super show está genial con Alex Fernández y con Richo Farrell y un puto comentario ahí de este, este güey ya se ve tirado a la mierda, ya ni se peina, todo por culpa de la cocaína, yo, oh shit, ya lo dije y a la próxima no voy a ser tan suavecito, el caso es que me decían una fan, me platicaba que, eh, mandó algo así como de, ya a punto de rendirnos del semestre, ¿no? y nomás le puse como fuerza güey, si se puede, sabes que puedes güey, que venga, es lograble, ¿no? y me escribió ayer y me mandó unos screenshots así como de, hey, a mi amiga a mí nos dio mucho gusto que nos mandara esas palabras porque este, porque ya nos íbamos a rendir y no nos rendimos, este, gracias, se me mandó como unos prints de sus calificaciones y los comentarios que le había dado el maestro, etcétera, y me dice, estábamos por rendirnos y yo, ¿por un trabajo final de semestre? No güey, así no, güey, no seas flojo güey, todo un semestre, ajá, entonces lo que les dije fue algo muy importante para la gente que sigue deprimida porque es normal estar triste y es normal sentirse mal, era, haz, haz las cosas, se vale rendirse, pero, si te vas a rendir que sea para tomar un descanso, o sea, tienes que seguir adelante y sigues adelante y sigues adelante y la vida te pone trabas porque te va a poner trabas, especialmente este año te va a poner trabas y deja de pensar que te las está poniendo nada más a ti y deja de pensar que es que el destino que yo tenía pensado para este 2021 no se está dando como se debería dar, somos animales en el mundo, somos una especie más y lo quieren decir de manera distinta, en el mundo que existe y desaparece y así como en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial cuando pasaban, en la Primera Guerra Mundial no había bombardeos, en la Segunda Guerra Mundial cuando pasaban a bombardear cosas o hacían pruebas de bombas, etcétera, pues se llevaban animales, ¿no? O sea, había un venadito ahí que de ver, ah, chingapuja, valía madres. Tienes que pensar que así funciona el mundo, que no eres nada especial. Así se me fue Bambi, güey. No eres especial, no eres especial, eres una persona más en este mundo existiendo y que dentro del promedio van a sucederte tragedias horribles o te va a ir muy chido y de repente a decir ¿por qué esta persona tan buena se fue y este puto narco ha vivido toda su vida libre? Lo mismo, en la Segunda Guerra Mundial hay pinche nazis que llevaron campos de concentración no los enjuiciaron nunca y hay varios que vivieron su vida plena hasta que se murieron, gente desgraciada, hija de puta que mató niños, mató gente con discapacidad. Y ahí estuvo. Y ahí estuvo toda su vida. Entonces entiende que eres una serie de coincidencias y un promedio, o sea, ajeno a tu fe o lo que sea, no eres especial, eres una persona más. Dedícate a lo que tienes que hacer en la vida, haz feliz a los que te rodean, haz tus metas, cumple tus metas y recuerda que cuando la vida te aplasta o te cae encima tragedia, es el promedio sucediendo. A unos les va a tocar más, a unos les va a tocar menos, la gente decía, no manches, es que el headlayer, el headlayer, este, como pinches, vive bien dicho, güey, vive bien lleno de dicha, güey. Y de repente, tréngale, o sea, como que no, no puedes saber cuál es el estado de las personas nunca mientras tú estás envidiando sus vidas. Entonces recuerda que eres, todos somos, nacemos con un nano, creo que eso es lo más básico y primordial que debes recordar es que nacemos con un nano para recordarnos que te tiras pedos y cagas, todos, todos. Puedes decir que ahorita es Lynn Macon y Westin Kardashian, Busca tu don y hay tiempos buenos y tiempos malos. Ro, mi mamá, todos tienen, tu mamá también, tu abuelita, tu abuelita, todos, así, la morra que te gusta, la morra que más te gusta, el güey que más te gusta, Capitán América, caga, tiene un nano y se posea, cuando está solo en su casa, voy a hasta levantar la pierna y le va a hacer, ¿no? ¿Galgadot? ¿Galgadot? Así, cuando nadie la ve, se va a tirar un pedorrón al baño, ¿no? ¿Puedes cuando Flash haga el baño así? Se puede. ¿Estás viendo que el actor que hace a Flash caga en chinga? No estamos hablando de superhéroes, estamos hablando... Chris Evans, quise decir, ahí va de volada, ¿no? A lo que voy es que la mujer que más, o Beyoncé, imagínate a Beyoncé, viendo la tele con Jay-Z, acá, ay, no mames, Jay-Z, me cayó bien pesado el pinche Burger King, güey, me cayó bien. No, no es oro, ese es el punto, es a lo que voy, güey, todos tenemos un pinche hoyo atrás, güey, y todos nos vamos a ir con ese pinche hoyo atrás, y si no tienes un pinche hoyo atrás, pues, ¿por dónde te está saliendo la caca? Me estás yéndole mierda por dentro. Entonces, recuerda eso, eres una persona más, lo que sucede son una serie de coincidencias. Dicho esto, traza tu camino y las cosas que te lastimen, las cosas que te quieran detener en la vida son con una serie de coincidencias y cosas que pasan. Es que, güey, para acabar de fregarla, güey, me está echando en reversa y me chocó un microbus. Ni modo, güey. Lo dijimos aquí la semana pasada, de las 700 veces que agarras un coche para manejar al año, más de 700. Vas a tener un margen de error todo el tiempo. Vas a tener un margen de error y así es la perra vida. Y si dejas que te consuma el momento y que digas se acabó para siempre, recordemos siempre esta hermosa frase de Odín Dupeirón que es el suicidio es una solución permanente a un dolor temporal. Entonces, recuerda que cualquier dolor es temporal. También, si te puedes ocasionar dolor en la gente, vas a sentir dolor para siempre. Si secuestras gente y te pones a violarla, sí, vas a tener la pinche conciencia del carajo. Claro. Si te portas mal, vas a tener una conciencia del carajo. Me acuerdo de una vez que la chave que te regañó porque le dijiste perdí mi celular. Dijo, qué bueno que tuviste para comprarte para otro. Lo bueno es que tienes para comprar otro celular es las gracias. Exacto. Porque otros en otros podrían ser un programa más grande, ¿no? Entonces, pero sepan que es válido sentarse un rato. Imaginen, voy a ponerme en analogía. Imaginen que ustedes están corriendo una carrera y esta carrera se llama vida y durante esta carrera llamada vida que son, vamos a poner un problema, son 100 kilómetros, son 100 años. Habernos que caigan a los 2 kilómetros, qué tragedia tan horrible, unos a los 8, 40 kilómetros, etcétera. Y cada vez que vaya cayendo alguien, lógicamente es normal sentirse mal, sentirse derrotado. Pero lo importante es que esa derrota sea momentánea. Si tú permites que esa derrota te consuma de manera permanente, ahí es donde dejas entrar la depresión. La depresión es algo normal, la tristeza es algo normal y el punto es sentarse, te acuestas, es como una analogía, te acuestas en la carrera. O sea, en esta vida, en esta carrera que es la vida, supongamos que todos van corriendo y tú de repente dices como, ¿sabes qué? Aguántame tantito, güey. Ahorita los alcanzo. Eso no significa que no vayas a terminar la carrera o que no vayas a seguir con ella y vas a ir pasando frente a la carrera. ¿Qué ha pasado, güey? ¿No te vas a parar? Aguántame tantito, güey. Aguántame para allá. Déjame paro y voy a brillar el doble, momento a descansar para poder seguir adelante, para renovar mis proyectos. Y va un poquito de eso el tema de cuando empieza el año, ¿no? Retomar proyectos y la chingada, bla, bla, bla. Entonces, piensa que cuando te estés levantando, levántate para bien y recuerda que durante el año te van a pasar cosas buenas y malas todo el tiempo. Va a haber cosas muy chidas y los momentos felices te van a recordar que los momentos tristes existen y viceversa. Cuando estés llorando en la tristeza y estés ahogado como Bob Esponja cuando le niegan la licencia que llora entonces como que se poncha y cuando jala las lágrimas se infla más se lo exponga de que le estás sorprendido. Cuando estás así tirado recuerda cuando estés así desesperado y estés como los caballos que entran a los toros que les bloquean todo lo demás para que solo vean hacia el frente piensa que cuando todo está yendo al carajo va a haber un día de felicidad. Así como cuando estás feliz y hay días tristes cuando estés lleno de tristeza de rabia de enojo de lo que sea que son sentimientos humanos piensa que luego va a haber un día de felicidad y es algo que me dijo mi terapeuta hace mucho y le decía como es que creo que soy una persona depresiva Pablo ¿por qué? Porque el otro día estaba triste y el otro día también estaba triste y me dice ajá eres humano es una condición es un sentimiento entonces ni modo que nunca sientas la tristeza nunca sientas el enojo ¿qué vida sería esa? lamentablemente los momentos tristes y las tragedias nos recuerdan y nos hacen valorar más los momentos de felicidad los momentos importantes eso sí o sea valorar el momento malo porque después viene la felicidad o se arreglan las cosas o se vuelve más estable y ya lo recuerdas y dices puedes salir de esto ¿no? Exacto exacto tú eres un gran ejemplo de eso o sea eres una persona que todo el tiempo está levantando y viendo para arriba y sepan esto así como se va a levantarse y ver para arriba hay que darse su tiempecito hay que darse su tiempecito para descansar ahora es importante que ese descanso no sea permanente ni de pinches meses ni de echar la hueva es que Richie me dijo que descansar en esta carrera llama a la vida jefa sí pero llevas dos semanas en pijama hijo de tu puta madre que no estés llevas jugando FIFA un mes que no estés yendo a la universidad no significa que no tengas que darte un pinche baño carajo grita y ponte ya a vivir que todo va a salir mejor si es capaz de vivir allá llorando siempre en tu habitación recuerden eso levantarse y vivir se vale pausar pausar no detenerse para siempre ¡Bang! pinche Don Tips estuvo chido estuvo bueno estuvo bueno bien Kanye West bien Kanye West sí 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 oye me encanta hablar en cámara pero nada más voy a correr este video me encanta este güey soy fan de este güey y ni siquiera sé quién es hola esta es mi primera vez hablando bueno hablando en un video sí hablaba yo ya desde antes puta madre estoy tan nervioso que se le va el pedo hola esta es mi primera vez hablando bueno hablando en un video sí hablaba yo ya desde antes sí hablaba yo ya desde antes ay cabrón y también ya dejen a Kanye West en paz güey siempre está escribiéndome gente como ¿cómo ves al Kanye West que andaba saliendo con un travesti? no tampoco es cierto eso güey los vistas agrándose de la mano no puedo creer que la gente siga cayendo en las fake news no lo puedo creer o sea que siga cayendo en las cortinas la gente que hace las fake news así y los de las fake news ya se hizo virar lo de Kanye ya se hizo virar lo de Kanye pura mamada güey qué bueno que ya se va Trump ya menos se va Trump ya el 20 de enero que le ponga la verga pinche viejo ardido ay no pues ay ay bueno sabemos qué pasó pero que le ponga la verga se viene en tiempos difíciles para Estados Unidos porque no va a parar la protesta de gente y lo que me dijo Diego Sanasi cuando Trump todavía no iba a ser presidente le dije así como que todavía no se pensaba cuando empezaron los rallies de Trump todo el mundo decía este idiota no va a ser presidente no hay manera güey a la Hitler ¿no? entonces le dije le dije a Sanasi como güey qué opinas de esto o sea le dije obviamente no va a quedar este güey pero qué opinas de esto y me dice y en eso todos pensábamos eso me dijo claro que no va a quedar pero el tema es que abre una puerta está a una discusión de odio y permite que se abra un speech que no existía entonces lo que está haciendo este güey es regresar el speech de odio y racismo y retomar a la gente como lo hizo Joseph Goebbels el güey de propaganda de Hitler en la segunda guerra mundial que es repetir un mensaje varias veces hasta que se vuelva real entonces esto logró este hijo de puta logró dividir Estados Unidos como no estaba cuando Obama estaba ahí los pinches racistas se callaban la boca porque nunca te caga de otra como lo que hemos platicado aquí sobre la homofobia quiero ver que te pares en medio de una marcha gay y te pongas a decir impurio sobre los gays ahora si te van a cagar encima pendejo porque ya eres una minoría este güey provocó dividir a la sociedad y estamos más partidos que nunca y esa sociedad que también Sanasi lo dijo aquí en el municipio pero Estados Unidos ya es tercer mundo cuando he visto el meme que decía Latinoamérica le decía a Estados Unidos que se siente que se siente pues Bill Burr dice porque iba a construir un muro este estúpido para que vean como los políticos nunca cumplen sus promesas este estúpido prometió un pendejo muro y con nuestro dinero pinche tarado Bill Burr decía un muro dice para que lo acaben de construir dice todos los estadounidenses van a estar brincando hacia México ay si queremos ver a que sabe el refresco con azúcar de caña ya se nos olvidó dicho y hecho sean bienvenidos hermanos estadounidenses lo recibimos con puertas abiertas vénganse a México Tijuana está verguísima un shoutout a Tijuana siempre toda la baja sí no vénganse a la ciudad de México también welcome welcome to Mexico guys o Cancún no Cancún ya lo tienen poblado ahorita ahorita hay dos mayores pobladores de la zona de la península de la baja sur perdón de la península sur perdón hay dos pobladores de la península sur europeos y estadounidenses que vinieron a zafarse de sus obligaciones y a su vida y empezaron una vida nueva y COVID y COVID allá no da dicen wey chan esa banda que anda si no tu alumno da es que el calor la derrite no mames ya quiero que se acabe esto te vas a poner la vacuna no wey que tal que se me deja de parar chingada madre wey entonces donde está donde está la solución wey donde como empezamos a trabajar la solución como vamos a combatir a ver ya estoy alto del COVID wey ya quiero salir de mi casa wey con esto te vas a curar no 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 que tal que se me deforma la cara wey que tal que le pongo como el hombre elefante y eso es lo peor estamos divididos en esto porque fuck o sea hasta en este tema estamos divididos como sociedad ya lo había comentado aquí antes ya es este o estás con AMLO o no estás con AMLO o estás con Trump o no estás con Trump o te pones cubrebocas o no te pones cubrebocas y entonces ahora su gesta no va a vertiente que es te pones la vacuna no te pones la vacuna yo ni siquiera me voy a poner a discutir porque sé que hay un chingo de gente allá afuera que tiene argumentos para no ponerse la vacuna que a ver que es que no sabes que te puede causar que sabes que sabes que causa el COVID muerte muerte causa el COVID ahí te da una probabilidad más de vivir no pero se me empieza a derretir no no wey no pero vas a estar vivo wey pero vas a estar vivo wey o es que tal que me muero de eso pues bueno te recuerdo que eres un animal más en este mundo una especie más wey como Mero Simpson venga el líquido y gachos ¿qué le pasa a Mero Simpson? se queda tonto y calvo no importa carajo o sea no estoy no me voy a poner a promover porque sé que hay mucha gente pero entonces toda esa gente que no se quiere poner la vacuna ¿cuál es su solución? que los que si nos la queremos poner nos la pongamos antes y vean nos observen durante ¿qué? dos años guardados en su casa ¿qué carajos quieren hacer? o sea no entiendo cuál es el qué esperas del mundo si ya que salió lo que iba a terminar con el problema que tienes actualmente no lo quieres aceptar estás bien pendejo estás bien pendeje sí ya no voy a pendejear gente porque se van a poner a atacar ayer vi Coco con mi mamá mi mamá no había visto Coco ya tiene un rato que salió Coco sí ya tiene un rato entonces andaba chinguejo mi mamá quiero ver Coco entonces tengo Disney Plus y ya ok acá vemos Coco ¿qué dijo Chávez? ay está muy linda está muy linda de repente me dice spoiler alert porque o sea creo que solo mi mamá no la había visto de repente dice ay yo si pensaba que Miguel se iba a quedar en la tierra de los muertos andaba yo preocupado es una película de Disney Pixar ¿cómo se va a quedar el niño ahí? sería un terrible bueno uno hace angustia uno hace angustia que no regresa nada fascinante es un buen tributo a México Coco es el lado chido unos artistas los de Pixar y o sea este tipo de videos por ejemplo este lo subió Ray King a Twitter al rato llorando porque los doctores les dicen que les mataron un familiar este país no tiene remedio es la salida de una fiesta masiva no hagan fiestas porque miren sus mamadas el güey que está grabando esto es el vecino chismoso que habló a la policía y dijo ya llegaron ya llegaron Manuel Manuel la metió una caguama ya llegaron fiesta masiva fiesta masiva sigan bailando culeros una osea parece la salida del vive latino no deja de salir gente del rave como le dicen aquí no deja de salir gente del rave cuanta gente estamos hablando probablemente gente como esos hijos de su pinche madre es que el pinche covid no se acaba son como 300 personas parece carrito de payasos no dejan de salir todos sin cubrebocas todos sin cubrebocas todos sin cubrebocas ahí está el pinche chimayi y sigue saliendo gente de la fiesta sigue saliendo gente de la fiesta no dejan es un minuto y medio de gente saliendo de una fiesta en masa tuvieron que mandar varias patrullas entonces no entiendo que están esperando del mundo que quieren del mundo como lo quieren cual es su plan platiquen avienten ahí un comentario cual es su plan de este mundo en 2020 yo no a ver los que no estén de acuerdo pongan en los comments yo no voy a poner la vacuna porque ajá los que no se la van a poner y al final pongan que esperan mientras o sea que van a estar haciendo mientras no se la pongan se van a quedar guardados en su casa quejándose o van a estar tomando este redoxón diario tomando cloro diría el expresidente de Estados Unidos también hay que ver ahora que cambió de presidente de Estados Unidos a la vicepresidenta porque esa es la que va a entrar en turno yo no sé si Joe Biden aguante cuatro años por eso siempre la presenta acá bien verga siempre la tiene bien presente venga pa' acá bla ya 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 que primero la morra lo odiaba o sea en los debates chinga tu madre Biden y el Biden hey quien quiere que sea vicepresidente y la otra Biden rifa la próxima vicepresidenta de Estados Unidos y luego próxima presidenta estaba bien loco el Riggs tuitaría y luego dicen que no estamos viviendo el nuevo orden mundial está bien loco que esta es predicción de comedia que la primer presidenta de Estados Unidos va a entrar a la House of Cards porque se va el bueno en la House of Cards no se mueve el presidente la primer presidenta de Estados Unidos insisto esto es broma la primer presidenta de Estados Unidos no va a ser elegida por el pueblo va a ser porque porque le tocaba porque le tocaba porque se murió el presidente a quien le toca a como Kamala Harris recuerden ese nombre porque la van a ver como presidenta un día porque va a venir a saludar un día a AMLO no es cierto toco madera que Biden dure mucho no queremos ya más problemas en el mundo que juega que se te muera ahorita un líder o sea como un si un líder internacional un líder internacional si sus decisiones valen mucho para el mundo ando bien segunda guerra mundial pero Roosevelt Roosevelt el presidente de Estados Unidos de guerra no wey te voy a decir porque estoy porque estoy tan claro ahorita con los te voy a decir porque le voy a decir algo a la tropa el otro día entré y Ricardo estaba vestido de militar no claro que no se la va no porque se creen todo wey no ya no lo dije porque se creen todo wey y estaba abajo de su mesa no me di un láser en mi cabeza yo a tu jardín me puse a cavar un hoyo que haces una trinchera por si viene alguien y me voy a poner abajo se muere el presidente de Estados Unidos durante la segunda guerra mundial y era el wey que estaba como medio con las bombas atómicas entonces entra un pueblerino que estaba vicepresidente de apellido Truman y ese wey es como ¿qué? ¿bomba atómica? sí hay que usarla entonces Roosevelt Franklin D. Roosevelt solo le hacía caso a un general o sea era súper paranoico porque ya estaba grande era súper paranoico tú solo le hacía caso a un general él no se hubiera puesto la vacuna sí entonces se hubiera puesto le conviene ¿cómo se llama? grupo vulnerable grupo vulnerable como Shanique Berman ¡hey un shout out a Shanique Berman! cambia a Roosevelt porque se muere se muere casi para el final de la guerra el wey el presidente de Estados Unidos que había estado llevando la guerra se muere entra un pueblo y no ha pedido Truman y lo aconsejan así que se tira la bomba y el wey ¡ah bueno! entonces Hiroshima y Nagasaki mata a millones de personas y a la fecha sigue teniendo repercusiones para que vean como el mal permanece dura las malas decisiones sí hablando de malas decisiones este video es un poco antiguo pero likes si han tenido una pareja así hombre o mujer ¿por qué estás enocada? porque eres un cabrón Daniel ¿por qué? ya te dije por qué a ver repíteme porque me pasas enfrente cuando vamos caminando y cuando yo estoy en la Lela porque confío en ti hacia el lugar que vamos tú estás volteando a ver a las viejas y eso no sea así la próxima vez que lo hagas yo me de cuenta te voy a chingar diferente de quien esté ay esas amenazitas wey órale avienten un like y un comentario si han tenido alguna anécdota de esas ¿se acuerdan de mayor? sí platicó aquí mayor mayor una ex que tenía yo que era 7 años mayor que yo o hacía este tipo de comentarios me decía ¿por qué le tiras el pedo a las fans? y yo ¿qué? los estoy atendiendo ¿qué? solamente soy amable estoy siendo amable con la gente y podía platicar un rato con fans etcétera porque pues salía como de donde daba show y me esperaba la gente afuera entonces iba platicando con todos de repente platicaba con fans y veía esto así y me decía son unas putas Ricardo son putas así son todas y yo ¿qué? espérate wey son fans wey me traje una cartita donde dice que me admiran ajá y de repente o sea podía estar yo platicando con fans que fueran un poquito más lo voy a decir directo un poquito más chobbies un poquito más este de rasgos físicos y con sobrepeso vamos a dejarlo así y eso no le molestaba nunca pero acercaba una fan guapa y ¡hey! es que son las estoy tratando igual no es distinto es distinto pero esta amenaza la próxima vez que lo hagas yo me de acuerdo te voy a chingar ¿cómo me vas a chingar? ¿me vas a hacer un desmadrito en público? pues mejor no andes ¿te vas a poner a gritarme en público? ¿me vas a cachetear? porque un día mayor estaba yo frente a unos colgadas comediantes y estábamos acá pisteando a gusto ¿dónde fue que dijimos? si han sufrido violencia femenina levanten la mano ah con chumel ¿verdad? sí estábamos en un bar y honestamente esta persona en la intimidad me mandaba al carajo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo entonces de repente decidí a esa persona cuando entraba intimidad si era un viernes a las 3 de la mañana y yo estaba dormido intimidad que chingados espérame ajá intimidad ahorita porque yo mando ¿qué? entonces un día es como hey intimidad no intimidad no intimidad es cuando yo diga entonces no había intimidad que muchas parejas se pueden relacionar con eso háblenlo y estábamos en un bar y dije como me voy a pedir otra chelita y este muro está tomando whisky de amadres y dije me voy a pedir otra chelita dice no porque luego no me cumples lo dicen frente a mis amigos entonces me volto y le digo si nunca quieres o sea como siguiendo el desmadrito cachetada en la cara frente a mis amigos ok y ya le dije perdón no pues así yo ya me supe zafar de eso porque mi psiquiatra en ese momento me dijo hay una moral de tu orgullo ¿dónde se está quebrando tu orgullo? dijo revísalo hasta dónde se está quebrando está digamos que este es tu persona está una persona vertical para quien esté escuchando esto tu persona está así erguida ¿qué tanto estás perdiendo el orgullo y lo que tú eres y representas por el amor que le tienes a alguien y por el miedo a esa tristeza que vayas a sufrir ese momento en el que tienes que mandar al carajo a ese alguien que te está lastimando olviden físicamente psicológicamente dónde está tu orgullo dónde se está quebrando tu moral y tu orgullo para poder detenerte y decir ¿sabes qué? ya acabé con esta mierda si dejas de ser tú ¿no? dejas de ser tú como la gente que entra a cultos te brainwashaste entonces escucha a la gente si tu jefecita te está diciendo ay a mí esa persona ese Arturo no me vibra te andas helando y al día siguiente manda florecitas ¿no? sí, sí, sí y siempre tenían ese tacto las mamás ¿no? oye ese amiguito no me cae nada bien y le atinaban le atinaban bueno todavía no acaba esto todavía no acaban las amenazas diferente de que nos dejo ¿pero por qué te encelas de la mesera? porque le estás sonriendo Daniel pero le sonrió amablemente no, no, no te conozco te conozco conozco a mi gente y sé de lo que eres capaz ¿qué más? ya te dije oye mi amor mi amor te amo eso es lo peor si estás con una persona que en su enojo una persona que amas con la que estás compartiendo un espacio y su enojo le gana para que el momento en el que cierres una discusión le digas te amo o se esté yendo hacia otro lugar le digas te amo y no lo responda nada más por sí salte de hecho el comentario con más likes es si puede correr corra amigo le habla un sobreviviente sé de lo que eres capaz entonces ¿para qué estás con él? claro pero esto esto sí o sea pasa tanto como hombres para mujeres y el momento en el que creo que ya hay una inseguridad mejor déjalo ¿no? sí o sea porque solamente el problema va a crecer exacto jamás va a ser mejor nunca pienses que va a cambiar y nunca pienses que eres tú príncipe o princesa azul para andar salvando este doncellas de castillos esa responsabilidad es como es que yo siento que la tierra me mandó aquí porque esta persona la pasa muy mal y es muy abusiva y muy celosa y yo siento que estoy aquí para cambiar su manera no no la vas a cambiar la celotipia es un problema serio si te quieres echar la rifada ahí y rifarte todo el tema de atender la celotipia etc es algo que es largo y ya está en ti hacerlo o no ya sabrás tú con alguien que cuando dices te amo nomás pela los ojitos y le da un trago a su refresco no gracias no hay una pílula que se habla no te vayas nunca sin decir te quiero ¿no? que es de la segunda guerra muy bien bueno no tiene que ver porque son no olvídelo es una pílula que se llama no te vayas sin decir te quiero y es importante cada vez que se despidan de alguien digan te quiero mucho te amo lo que sea no importa estás muy enojado estás muy enojado porque no sabes si te vas a tropezar con un pinche plátano como si fueras caricatura de Lonely Toons y te vas a morir a la verga claro que también hay que decir también hay problemas dentro de una pareja siempre va a haber algún problema ¿no? o sea siempre pero nunca lo lleves más allá de donde tiene que estar o nunca lo guardes en una cajita hasta que reviente ay mi pará que yo nunca discutimos tal vez deberían hablar un poquito ¿no? es que cuando nos enojamos no nos lo decimos y ya todo bien al final se arregla ajá y estás ahí echando estás tapando el hoyo a lo pendejo ¿no? estás ahí nomás aventándole tierrita a un hoyo sí nomás estás ahí planito planito no ya está ya está ya no hablamos porque no es necesario que hablemos hable háblele a su gente y es mejor que duela en el momento a que estés todo el tiempo con el mismo problema y el mismo problema y el mismo problema que de repente hasta es no dejes la toalla en la cama ¿no? ¿sí o no? Rodrigo ya está proyectando aquí no 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 cuéntanos Ro no 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 pero o sea suele pasar claro eso es que es convivencia y es muy cabrón porque duermes con esa persona a veces o sea la gente que hay va con alguien sabrá de eso duermes con esa persona la convivencia empieza como a hay detallitos que empiezan a Alex Hernández lo dice en su rutina ¿no? de que lo regaña porque tira toda la ropa por todos lados ¿no? son detalles que tienes que aprender a lidiar es un balance y las relaciones no son 50 son 100 100 claro 100 100 si alguien nadie se sienta 100 100 y recuerden que es pareja no te pertenece pareja es parejo diría mi mamá pareja es parejo y exacto no te pertenece y si andas con un celosito celosita en especial esos pinches celositos de ¿eh? ¿ese vestido qué? ¿va a salir con eso? ay no mames wey vete a otro puto siglo wey lárgate otro siglo ya no perteneces aquí claro hablando de otro siglo ahora que estaba viendo documentales de guerra no es que espérate los japoneses están cabrones ya te he dicho se los dije me caga cuando escuche este pedo escuche este pedo me caga cuando Ricardo Ricardo en su lugar de estacionamiento donde vive tiene una caja de acero donde se va a ir a guardar a ver ya te voy a decir por qué estoy viendo documentales de guerra te voy a decir por qué estoy viéndolos para dejarme claro que lo que estamos viviendo ahorita fue un aviso de hace no wey no 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 el dolor que estamos pasando no como explicártelo no es ni la mitad de lo que pasó la gente que vivió la guerra en ese momento o sea de alguna manera me escapo y entonces veo y yo como ah no mames que la pasó peor wey los soldados estaban ahí morían civiles vivías angustiado no sabías cuando te iba a tocar un bombardeo y nada eso eso es una tragedia lo que estamos viendo también es una tragedia pero estamos hablando de millones y millones y millones y no deja de morir gente por un motivo pendejísimo estupidísimo entonces para que recuerden que las malas decisiones de alguien influyen y eres parte de esa sociedad y te va a tocar o sufrirlas o fallecer por ellas o padecerlas etcétera porque así es punto por eso lo estoy viendo ahora de repente me cae cuando la gente me dice es que no puedo es que no se puede siempre se puede y si no busca otra opción que sea la segunda nunca digan no se puede claro digan todavía no hay o como y vamos a ver esa solución y lo que muchas veces le respondo a la gente cuando me dicen no es que no se puede es que no se puede los japoneses amontonan piedras de río como muestra lo que es el balance un día a mi me dices un día de morro oye a ver equilibra 10 piedras de río no se puede idiota son piedras y un día alguien en Japón dijo si se puede deja el intento a ver si se puede y las acomodó y entonces ponme aquí imágenes los japoneses amontonan piedras si los japoneses pueden amontonar piedras que no puedes hacer en la vida también la gente en Puerto Vallarta en el malecón si pero lo inventaron los japoneses me parece ahora te quería decir esto viendo estos documentales de la primera guerra mundial vi japoneses con cubrebocas gente en 1918 en Japón traía cubrebocas que tan adelantado están los japoneses sabes porque salían salían así en las culturas orientales para no tocarse la mano toda llena de gérmenes todo este punto era para decir que los japoneses están bien pinches adelantados oye estaría chido empezar eso hay que saludar como los japoneses vamos a empezar a hablar como los japoneses a mi la neta si si me me llama más te llama más así como que así te vas a ver todo tonto wey a mi me gusta más así me tiras un pas un pas de lejos como muy es que gangster así le haces me gusta más así que onda como foto del 2000 como va la banda pero rodrigo va a estarlo haciendo así no con el puño así como como los de cobra como los de cobra como dices mamadas ay wey algoritmo de mariano perrito cayéndose ese es el nuevo algoritmo de mariano el mariano reformado me gusta el el mariano reformado ay wey la gente yoni la gente está muy loca what the fuck what the fuck ay dios mio ahora porque el eleponce es tendencia ahora ahora que wey que le impasa la gente que hizo el eleponce ah porque tiene a un ok se pasó de verga que hizo está en una alberca nadando con un cocodrilo con el hocico cerrado bueno un caimán no se si es un caimán o un cocodrilo pero lo trae acá con su hociquito amarrado y la gente se pone muy violenta se les olvida que aquí en el mercado de san juan venden tacos de cocodrilo y te los puedes comer como si nada pero está mal tener un pinche cocodrilo en tu alberca ahora en puerto vallarta como le dice rodrigo puerto vallarta como le dices a puerto vallarta como le dices a ver fuimos a a puerto vallarta no 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 es que es como cuando la gente dice semana santa que lo decimos como junto ah ya nos vamos de semana santa puerto vallarta no es que tu dices como puerto vallarta haces la pausa a puerto vallarta en puerto vallarta jodero me paro y te parto tu madre que que te pasa no wey pues estaba buscando lo de lele pon pues nada nomas es eso ya te lo explique wey pero te quería verlo wey ay ya wey puerto vallarta entonces no mames wey tiene hasta cinta aislar wey si estábamos en un hotel en puerto vallarta donde uno se metió a la alberca te acuerdas si pero no tenía no tenía cinta a aislar ahí si te puedes hacer la foto no que no nos la hicimos estábamos muy ah te acabas estando de tour ay se va bien chingo estar de tour quiero visitar su ciudad quiero llegar a sus corazones pero ahorita es importante que se ponga la perra vacuna porque si no no vamos a poder hacer nada entonces estábamos de tour y viste así como los de pongas el cubrebocas ya viste si si orale orale pongas el cubrebocas te acuerdas estábamos de tour y un wey se puso todo idiota un wey de nuestro crew se puso todo estúpido andaba todo borracho en Campeche en Mérida no fue en Campeche y el wey estaba en la alberca así y estábamos todos conviviendo y el idiota se echó un clavado de bombita y tú que te pasa y el wey estaba como extraño esas anécdotas de de tour donde está el cubrebocas es un grupo de me parece que luchadores porque traen esas sillas que se pueden aventar en la lucha libre para quien no lo sepa hay sillas que se utilizan en la lucha libre que no lastiman tanto es como el puro como el puro marquito como pues aluminio más ligero entonces cabe aclarar que esta gente no está no está saliendo a ofender gente es una activación que están haciendo con otra persona que sabe recibir el sillazo claro y entonces lo están grabando me encantó es una campaña fantástica de Póngase el Cubrebocas porque son como wey como luchadores pero están vestidos como de chango así estos en Irapuato y están acá como vestidos ¿sabes como? me lo imaginé como eco loco ¿no? ¿te acuerdas de eco loco? el eco loco pero un eco loco como de basura ajá como vestido en basura como sucio este es el eco loco positivo entonces lo que hace es encuentra una persona que está plantada pero esto es para sorprender a los que están alrededor que no trae cubrebocas ¿tú cubrebocas en la gorra? póntelo 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 cubrebocas ¿qué se refierdán las islas? póngaselo cómo que por qué por qué dícese que se lo ponga concientícese todo lo que he puesto tú también lo debes de traer ¡Ey! ¡Ey! ¡CUBREBOCAS! ¡Ponte el cubrebocas! ¡Póngaselo! ¡Póngaselo! ¿Cómo que por qué? ¡Estamos diciendo que se lo pongas! ¡CUBREBOCAS! 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 ¡Póngase el cubrebocas! ¡Póngase el cubrebocas! ¡Póngase el cubrebocas! ¡Póngase el cubrebocas! ¡Póngaselo bien! Bueno, pues esto pasó ayer en la Plaza del Comercio. ¡Qué gran idea! Estaban estos hombres en su casa y... A ver, ¿cómo echamos desmadre y promovemos que se pongan el cubrebocas? No, hay que reventarnos la silla de aluminio de las luchas. ¿Jerry, tú las vas a recibir? Sí, güey, tengo buena... Tú te vas a poner en este local, tú vas a estar en este y vamos a ir. Donde hay gente ahí, pues... Después ya te pones el cubrebocas, ¿eh? ¡Póngase el cubrebocas! O sea, ya miren, si no se van a poner la vacuna, pónganse el perro cubrebocas. O sea, ya se me enchecó la boca de tanto decirlo, ¿no? Sí, ya, o sea... Creo que está fuerte esto que voy a decir, pero sinceramente he escuchado de muchas defunciones en la actualidad. Pues tú lo dijiste el año pasado, ¿no? En donde no se muere la gente. Sí, pero... Pues ya, creo que ya... O sea, el que no está entendiendo, creo que sí está mal, güey. Fijón, che gente... O sea, ya un año y no eres como para decir... Ah, ya ahorita tengo que utilizar un cubrebocas. Para bien o para mal, o simplemente para pertenecer a la sociedad en la que estamos y darle su respeto... Póntelo, brother. Y ya. No te quita ni más ni menos. Y es un artículo de moda. Ajá. Es la moda del cubrebocas. Sí. Exprésate a través del cubrebocas. De hecho, yo me voy a comprar uno que ya hablo, y no vas a aparecer las letras de lo que estoy diciendo. Ajá. Imagínate, está bien verga, ¿no? ¡Esto mi no es! O sea, ya no me vas a escuchar, güey. Pero que aparte escucho el robótico, ¿no? Sí. Bien dafón. Me das una coca. Estará bien verga. No tiene que no sea la... ¿Dónde está tu baño? ¿Dónde está tu baño? ¿Puedo pasar? ¡Ah, no más! ¿Diez presos? ¿Me limpio el culo? ¿Viste que Luisito Comunica se compró unos excusados japoneses? Sí. Me explotó la cabeza. ¿A qué internet entra Luisito Comunica porque los compró en internet? Sí. Entonces, puso dos o tres excusados japoneses en su departamento. Sí, güey. Pero dice que lo más cagado es de que así todo en japonés y llegó un güey que así dijo... ¡Ah! Este güey los pudo poner sin leer el instructivo. Así. Un don acá bien rifado casi a huevo, güey. Sí. Este... Ahorita... Ahorita tío cómo se llamaba el güey porque le escribí a Luis y le dije... No mames, me estás tentando, güey. Me estás tentando. El maestro Eduardo. Sí. Sí. Le puse a la verga. Sí. Le puse... ¿De dónde sacaste eso? ¡Mercado Libre, güey! Güey, cuestan como ocho mil pas. Si los puedo reflexionar, cuestan lo que muchos excusados que encuentras en... Sí, sí, sí. En cualquier lugar. En cualquier lugar. Entonces... Este hasta envío Prime tiene. Bueno, ya le hicimos promoción. ¿La instalada? ¡No, güey! ¡El maestro Eduardo! Entonces, me estoy viendo tentado a comprar un... Uno. Pruébalo, güey. A ver qué tal. No, pues Luisito habló muy bien de esos excusados, güey. Que uno te caliente el culo mientras estás haciendo popó y te recuerda que eres humano. ¿Eh? Luisito Comunica nos recordó con estos tres excusados que tiene un hoyo por donde caga y se tira a pedos. Como ustedes. Como la señora de las quesadillas. Como el policía. Como George Clooney. Exacto. Así como todos tenemos un cepillo de dientes, todos necesitamos papel de baño. Prueba de ello fue cuando inició el COVID. La gente no se agotó, no se agotaron muchas cosas, pero el papel de baño, ¿qué tal, güey? Me urge limpiarme el culo. O sea, ese es tu primer instinto ante el miedo. ¿Qué tal que no me puedo limpiar el culo? Yo me acuerdo que fui al Superama. ¿Me puedes pasar esos filtros? Porfa. Fui al Superama cuando se acabó el papel de baño en Estados Unidos porque aquí no sucedió. Y decía yo, bueno, ¿dónde quedó su sentido común? Los filtros para café son un excelente papel de baño, güey. Mira, nada más tiene doble capa. O sea, digo, te vas a aspar tantito, pero la gente dice como, no tengo con qué limpiarme el culo. Neta, güey. Neta. Y lo doblas y ya te lo pones aquí. O haces el de un... El de... O haces un panqué, ¿no? Es una guarrada. Ya directo, pues, ya. Como el famosísimo de cómo limpiarte el culo con un... Con un cuadrito de papel. A ver, hazlo. Bueno, lo voy a hacer con este para que me digan. Ahí está desperdiciando papel. Este... Imaginen que esto es cuadrado y es nada más uno. Doblas aquí. Doblas aquí. Haces dos dobles para quien esté escuchando esto. Retiras la esquina de en medio. Lo doblas aquí. Vas a tener el cuadrado con un hoyo en medio. Pones ahí el dedo. Te lo pasas por atrás. Limpias todo. O sea, a la hora de que este usas... Limpias todo. Y con la esquinita que habías retirado, te quitas la cacirri de la uña. Este chiste es viejo, ¿eh? No es mío. Y sigues adelante con tu vida. Y sigues con tu vida. Eso. Ahí está. No pudimos haber tenido mejor ejemplo para concluir el episodio de hoy. Cuando empezó la pandemia, lo que se acabó fue con lo que te limpias el culo. Recuerda que eres humano. No eres especial. Eres especial dentro de tus grupos sociales. Eres una persona valiosa para tus amigos. Dentro de una minoría. Eres especial. Sí, o sea, puedes ser trascendente durante un rato, pero... O sea, lo que quiero decir con esto es... Cuando te digo no eres especial, no es como de... Y vete a la mierda. No. Es como... Solo recuerda que eres un humano más. No importa si tienes 26 mil millones de followers. O si tienes 100 followers. O si tienes 100 followers. O lo que sea. Eres una persona más en este mundo. Todos tenemos un hoyito atrás por el cual expulsamos caca. Elon Musk. J-Lo. Este... El policía de tránsito. Tu mamá. Todos. O sea, recuerda eso. Tu visión en esta vida. Como diría Cantinflas. Es ser feliz. La segunda. Hacer feliz a los demás. Tan sencillo como eso. Ponte contento. Pásala chido. Y recuerda que eres una persona más. No te frustres por ser una persona más. Y no andes con aires de grandeza. Si tienes ciertas capacidades que te han permitido destacarte de entre la sociedad. Brilla en tu grupo. Brilla con tu gente. Brilla con tu familia. Brilla con tus seres queridos. Haces lo que se te dé la gana. Ríes. Sé feliz. Come. Coge. Pásala chido. Llora. Enójate. Que te rompan el corazón. Vuélvete a levantar. Sé feliz. Pero al final eres una persona más en la tierra. Y tienes un hoyo por donde te tiras pedos. Y cagas como todos. Recuerda esa condición de ser humano, güey. Así como los delfines tienen acá un... Tú tienes uno allá atrás. Y de repente dices... Ay, tengo que... Y hace sonidos chistosos. Eso es lo más cabrón. Hace que... Piensa en eso. Como Alexa que se tira pedos. Sí. Ya lo vimos. Bueno, güey. Sí, bueno, pero... Está interesante. Ya estás probando que se tira otro tipo de pedos, pero no quiere. Me explica qué es un pedo. Y yo... ¡No, Alexa! ¡Alexa, cállate! ¡Alexa, cállate! ¡Haz otras cosas! Ajá. Tengo unos vecines para que no sepan. Ayer estaban cochando durísimo. O sea, escuchaba yo y dije... Cada vez que escuchen a alguien cochar, piensen que igual los pueden escuchar a ustedes. O sea... Estos pueden estar del otro lado, ¿no? Como diría el Wu-Tang Clan, protect your neck. Oye, este... ¿De qué lado escuchaste, no? Porque yo ando de viaje. No. Mis vecinos me han de odiar porque... Pongo siempre las mismas rolas. Las pongo a todo volumen. Imagínate cuando grabo esta chingadera. No, es que hay un vecino loco. De repente grita y se pone a hablar solo. Y no sabe que le estoy hablando. A la tropa más hermosa del universo. A ustedes. A mí a ustedes no requiere... A ustedes. A ustedes. Exacto. A ustedes. Gracias. Los amo. Son el mejor público. Se viene merch chida. Se viene la merch de Flamingos. Y... Traemos bala de Neurodiciánimo. Hasta va a haber cubrebocas. Claro. Tú no vas a usar cubrebocas de Daft Punk. Vas a usar el de... El de... Uno que diga Ricardo Farri. Y tenga mi cara así. ¿Qué? No. No es cierto, gracias. Voy a usar el de... El de... Una florecita de Neurodiciánimo. Ajá. Avienten un like y un comment si quieren su cubrebocas de Neurodiciánimo. Y no se olviden de la banda. No se olviden de la banda, güey. Hay que checar si podemos hacer playeras de eso porque pidieron. Pero como se llama un disco del tri... No sé si esa frase la tiene registrada el tri para propiedad intelectual. No te olvides de la banda. Hay que revisar. Si no le damos su giro, no se olviden de la banda. Sí. No se olviden. Se vienen ya las sudaderas de Flamingos. Y se viene ya un año chido. Y se viene ya el vecino y le hace... Y se escucha mientras yo me intento dormir. Que tengan un excelente inicio de año. Ya acabó el año chino. No. ¿Cuándo acabó el año chino? Me parece que ya acabó el año chino y era el de la rata. Eh. ¿Coincidencia? Sí, lo creo. Sí, ahí se acabó. Ya se acaba el año de la rata. Vamos a celebrar cuál es el nuevo año. ¿Qué animal toca? Es que los chinos celebran... Yo soy caballo. ¿Sabes quién va a ser a caballo? Kobe Bryant. ¡Pum! El búfalo. El 12 de febrero. 12 de febrero. Ah, bueno. Ya. Estamos esperando con ansias. El 12 de febrero. Este 14 de febrero va a ser el mejor San Valentín de la historia. Porque estaremos celebrando el año del búfalo. Los búfalos son chidos, ¿no? Esos tienen un pinche anote, güey. Lo tienen así. ¿Has visto un búfalo cagar, güey? Se les abre así. ¿Ves como... ¿Cómo sale el producto? Como... A ver. Ah, sí. Voy a buscar un búfalo haciendo popó, güey. Búfalo shitting. Ajá. Ajá. Va a ser como... Las ratas, ¿qué hacen las ratas? Piensen en esto así. Vamos a hacer la conclusión. Piensen en qué hacen las ratas. ¿Qué hacen las ratas? Entran y... Te estorban todo. Y te destruyen. Y merman. Lo que hacen es que entran y te quitan parte de... Cositas. Pero no todo. Cositas, ¿no? No todo, pero nos quitó muchas cositas. Y dolieron, ¿no? Ajá. Y cuando las matas huele horrible, ¿no? Entonces pensemos que el 2020 fueron estas ratitas que entraron a... La madriguera a comirse las cosas. Y el 2021, como es el año del búfalo... Es todo el mal saliendo. Esto está en YouTube, ¿eh? Nada más por cualquier cosa. Les recuerdo que... Esto está en YouTube. También les recuerdo que... Guácala. ¡Qué asco! Les recuerdo que se les quiere mucho. Y nos vemos aquí la próxima semana. Los episodios con invitados sale este domingo. El que es con Daniel Sosa. Y a partir de ahí... Lo siento. Tengo que comer. No hay shows. Todos los contenidos que salgan los domingos les vamos a dar nada más un snippet. Y si quieren ver la versión completa van a tener que suscribirse al contenido exclusivo del canal. Que también va a incluir lives únicamente para los que estén suscritos al contenido exclusivo del canal. Es decir, la banda que esté en la tropa. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tengo shows y necesito comer y necesito pagarle al crew para que esto sea posible. Gracias por escucharnos. Por seguir llegando a sus casas. Para seguir llegando a sus hogares. Les prometemos buen contenido. Les prometemos sobre todo muchísimo. Y... Pórtense bien. Recuerden. Se vale tomar un descanso. Pero no para siempre. Todo irá bien. Ánimo. Una y otra vez. ¿Por qué no todo se va a acabar? No, que no. Ea, algo quemado. Ánimo. Volvamos a empezar. ¿Y el chingazo que me diste? ¿Y el chingazo que me diste? Perdón. El jamejameja. Después del tema del petis viene el Dragon Ball Rap. Ánimo.